Series mexicanas recientes que valen la pena. 10. Nadie nos va a extrañar. La historia se sitúa en los 90, cuando 5 compañeros que son unos perdedores inicien un negocio ilegal en su prepa gracias a su ingenio y a que nunca nadie sospecha de los nerds. Vender tareas y trabajos a sus compañeros, aunque su negocio comienza a prosperar e incluso su popularidad aumenta, una muerte inesperada amenaza con arruinar no solo el negocio, sino también su amistad. Si algo permite conectar con este proyecto son sus personajes que están en plena búsqueda de su identidad, lidiando con presiones sociales, dudas sobre su futuro y descubriendo quiénes son realmente. Aunque la serie tiene un tono ligero y divertido, también hace una crítica social sutil a temas como el acoso escolar, la desigualdad social, la importancia de la educación e incluso el suicidio. Es una serie que, aun cuando parece diseñada para el público juvenil, aporta una gran dosis de nostalgia y reflexión sobre lo que significa la adolescencia y lo que puede marcar en nuestra vida. Disponible en Prime Video. 9. Sierra Madre. Mediante la perspectiva de los Parra, una familia de Alcurnia y Abolengo, demostrará que no todo es lo que parece. El municipio de San Pedro es uno de los más exclusivos del país y de América Latina. Está repleto de prosperidad y perseverancia, un lugar donde las familias que forman parte de él gozan de un estilo de vida único, rico y repleto de bienestar mientras se enfrentan convenios ocultos y vínculos peligrosos. Pronto, los Parra aprenden que mantener las apariencias de su paraíso es una tarea complicada. La serie se destaca por presentar una visión realista sin filtros y los contrastes sociales, la corrupción, el poder y la violencia que se esconden detrás de la fachada de lujo y prosperidad. A través de su trama, Sierra Madre plantea interrogantes sobre la desigualdad social, la impunidad y el costo, no solamente económico, de mantener un estilo de vida privilegiado. Un elenco talentoso, una producción cuidada y una historia cautivadora la convirtieron en una propuesta atractiva y en todo un éxito para su plataforma. Disponible en Max. 8. Pacto de Sangre. Esta serie cuenta la historia de Benjamín, Marco, Rubén y Gabriel, quienes han logrado mantener su amistad durante muchos años a pesar de sus diferencias. En este grupo, que tiene décadas de complicidad, también participan sus parejas, las mujeres actuales y significativas en su vida, Tamara, Miranda, Ana y Julieta. Pero la lamentable muerte de una bailarina en la despedida del soltero de Rubén cambiará para siempre su destino, llevándolos a sentir culpa y miedo de perder la vida que han construido. Si son de los que disfrutan los dramones llenos de misterio, pasión y secretos oscuros, esta producción es para ustedes. Se muestran las complejidades de una amistad de larga duración, mostrando cómo un evento trágico puede poner a prueba los lazos más fuertes y revelar los secretos más oscuros de cada personaje. El misterio central de la serie mantiene al espectador al borde del asiento, con giros inesperados y revelaciones sorprendentes en cada episodio. Para apoyar esto, los protagonistas son personas multifacéticas, con propias motivaciones y conflictos internos. A medida que avanza la trama, descubrimos más sobre ellos y sus historias, lo que hace que sea fácil conectar con ellos. Puede que como adaptación de una historia chilena se quede corta, pero funciona manteniendo el misterio. Disponible en Vicks Premium. 7. Putas redes sociales. La comedia cuenta la historia de Amanda, una youtuber decadente de contenido infantil que acaba de cumplir 30 años, lo que la convierte en una anciana del internet. Sin embargo, ella sigue dispuesta a hacer cualquier cosa para mantenerse relevante en las redes sociales, desde filtrar su propia foto desnuda hasta arriesgar su vida, o al menos fingir que lo hace. Todo esto lo hace para destornar al influencer número uno del mundo, Vicky Moo, que además resulta ser su media hermana menor. Este proyecto retrata de manera cruda y realista la obsesión por la fama en línea, la competencia entre influencers y las consecuencias de buscar la validación constante a través de las redes sociales. Es como un espejo que nos refleja a nosotros mismos y a la sociedad en que vivimos. Aun con eso, sus personajes no son estereotipos, son personas con sus propias luchas, miedos e inseguridades. Esto los hace más cercanos y comprensibles a pesar de su entorno. La serie no tiene miedo de utilizar el humor negro y la satira para hacernos reír y reflexionar al mismo tiempo. Es una forma inteligente de abordar temas serios, como el uso de las redes sociales, sin caer en lo moralino. Disponible en Prime Video. 6. Ugly Este drama musical mexicano sigue a un grupo de jóvenes decididos a destacar en la música urbana de la Ciudad de México, sin saber todos los problemas que enfrentarán al intentar adentrarse en una industria implacable y llena de barreras. Ugly es el seudónimo artístico del protagonista, quien a través de sus crudas letras busca reflejar la manera en que ven la vida y cuestionan las normas establecidas. Esta serie se destaca por presentar una visión auténtica y sin filtros de la vida de los jóvenes en la Ciudad de México, especialmente aquellos que buscan hacer su nombre en la escena musical urbana. No se trata de una idealización, sino de una representación honesta de sus luchas, aspiraciones y realidades. Si te gusta el género urbano, Ugly es una serie que te va a encantar. La música es un elemento central de la trama y la banda de honor está repleta de canciones originales que reflejan el estilo de vida y las preocupaciones de sus personajes. Sin ser demasiado explícita, también plantea algunas reflexiones interesantes sobre temas como la desigualdad, la discriminación y la búsqueda de la identidad. Disponible en Max. 5. Madre de alquiler. La historia nos cuenta la vida de una mujer de origen modesto que para salvar a su padre de la cárcel, se ve obligada a actuar como madre subrogada cuando una familia poderosa y acaudalada le ofrece un trato. Después de dar a luz, despierta en un hospital donde le dan a un bebé que nació con una discapacidad física. Años más tarde, se enterará de que la familia esconde un gran secreto y que todo lo que vivió durante el embarazo no fue cierto. Este gran drama toca el tema de la subrogación de vientre, un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años y que genera debates sociales y éticos. Si bien, tiene toques muy de telenovela, Madre de alquiler va más allá del melodrama tradicional. Combina elementos de drama, intriga y suspenso, lo que la hace más dinámica y atractiva para un público más amplio. Además, retrata la realidad social de México, mostrando las diferencias económicas y sociales entre clases, así como los desafíos que enfrentan las personas en situaciones vulnerables. Disponible en Netflix. 4. Mala fortuna. Victoria y Julio no se han visto desde que un escándalo acabó con la fortuna de sus padres hace más de una década. Ambos, pasándola mal económicamente, encuentran la única manera de salir adelante, cambiar su identidad y engañar a una de las familias más poderosas, la familia Urquiza. Sin embargo, Victoria, quien se hace pasar por Marie Claire LeBron, y Julio, quien dice ser Mitch Montefusco, se dan cuenta de que el destino los reencontró ideando el mismo plan para embaucar a los Urquiza. Esta serie te atrapa desde el primer episodio con su historia de amor, traición, ambición y venganza. La pareja protagonista, marcada por un pasado complicado, busca redimirse y alcanzar el éxito a través de un plano arriesgado. Los giros inesperados y los secretos que se revelan a lo largo de los episodios hacen que uno se siente enganchado. Más allá del entretenimiento, Mala Fortuna también plantea reflexiones sobre temas como la desigualdad social, la corrupción y la búsqueda de la felicidad. A través de esta familia podemos apreciar las dinámicas de poder, una relación superficial y los conflictos internos que caracterizan a este tipo de entornos. Es un drama muy bien armado en el que la historia crece todo el tiempo. Disponible en Prime Video. 3. Las Viudas de los Jueves Al llegar a casa, Teresa encuentra a su marido Tano y a dos amigos muertos. El suceso conmueve a los vecinos del lujoso residencial de Altos de las Cascadas, que rápidamente lo definen como un accidente. Pero muy pronto, las dudas surgirán sobre el carácter accidental de estas muertes y mostrarán que nada es tan perfecto como parece en Los Altos de las Cascadas. Si algo sobresale en esta serie, es que cada personaje tiene una historia y una personalidad única, lo que los hace muy interesantes de seguir. A medida que avanza la trama, descubrimos sus motivaciones y sus muy oscuros secretos. Más allá del drama y el suspenso, la serie plantea interesantes reflexiones sobre la sociedad, la clase alta, las relaciones familiares y las apariencias. Si bien se basa en una historia argentina, la adaptación mexicana logra conectar con el público y aportar una mirada fresca a la historia original. Disponible en Netflix. 2. Ojitos de Huevo Alexis, un joven ciego que sueña con ser un comediante exitoso, se mueve a una de las ciudades más grandes del mundo, dejando tal la sobreprotección de su padre y con la ayuda de su mejor amigo y manager, Charlie, quien tiene parálisis cerebral. Así, la serie explora lo que significa perseguir los sueños en un mundo ciego ante la diversidad funcional, porque para Alexis, reírse de sus propias discapacidades es un argumento válido. ¿O inválido? Esta producción se destaca por su enfoque fresco y honesto sobre la discapacidad. A través de la comedia, desafía estereotipos y tabúes, presentando una perspectiva única e incluso divertida sobre las experiencias de sus personajes. Más allá de las risas, Ojitos de Huevo nos presenta una historia emotiva sobre superación, amistad y la búsqueda de la propia identidad. Es una serie que te hará reflexionar, pero también reír, fresca, original y reflexiva, incluso en sus momentos más especiales. Disponible en Netflix. 1. Tengo que morir todas las noches. Guillermo es un joven ansioso por explorar el mundo y vivir libremente cuando llega a estudiar periodismo en el entonces llamado Distrito Federal, donde vivirá junto a su hermano. Su vida cambia cuando descubre un emblemático bar que sirve como un espacio de libertad, amistad y escape para todo tipo de personalidades. Ahí conocerá sus figuras de inspiración, amigos y también lo que las mentes cerradas pueden provocar. Pero sobre todo se conocerá a sí mismo. Basada en el libro homónimo, esta emotiva serie captura la perfección en el espíritu de los años 80 en México con su moda, música y ambiente social. Nos sumerge en un mundo de contrastes donde la libertad sexual convive con la represión y el surgimiento del VIH o SIDA. Más allá del entretenimiento, Tengo que morir todas las noches es una serie que reflexiona sobre temas como la identidad, la libertad, la discriminación y la importancia de formar una comunidad. Da orgullo que en México se pueda presumir una producción tan grande y tan buena como esta. Disponible en Prime Video. Recuerda darnos manita arriba y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en el siguiente conteo de Cine Números.